Ay, yo que juré no enamorarme, pero el destino es así, no soy culpable Las cosas fueron pasando poco a poco, y tu belleza que a mi me vuelve loco En corazón día a día me preguntabas, que sería de mi si tú no estás Yo que no creí en el amor, pero gracias a ti, todo cambió Te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Y te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Juro por mi vida que me tiene fecha mi corazón, con esto yo mami estás conectado Cada vez que te veo con este catamado que es mi suelo Si es la noche que en el día yo te llevo, paramelao, enamorado Y esa nena me tiene empujado, y esa boca que me provoca Si es el radio que a mi me sonrocao ¿Qué quisiera yo tener debo decirte que te amo alguna vez? Yo prometí enamorarme y el corazón es que lo mande y soy culpable Te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Quiero pasar la noche contigo, haciéndote el amor, yo te lo pido Tú sabes mami que por ti vivo, si me enamoro con tu suspiro Cada vez que me miras, cada abrazo que te toco Tú eres la mujer que me vuelve loco, y que estuvieras siempre conmigo ¡Mami! Te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Te enamoraré, pase lo que pase, te conquistaré Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener Juro por mi vida que te haré mi mujer, ni nada ni nadie me va a detener